Nos hemos enfocado en el aspecto interno cuando tratamos de buscar a un sospechoso del atentado a Donald Trump el 13 de julio en Pensilvania. Sin embargo, cuando nos vamos atrás en la historia, nos percatamos de que grandes conflictos tienen como detonante un factor externo. Un ejemplo rápido e ilustrativo fue la Primera Guerra Mundial. Europa, Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania, Rusia, se ven enfrascadas en un conflicto que tiene como epicentro un hecho que ocurrió en 1914 en Bosnia-Herzegovina cuando el príncipe de aquel entonces, Fernando, el archiduque Fernando, pierde la vida a manos de Gabrilo Príncipe. Sin entrar en detalles en un hecho que todavía hoy día sigue generando tanta especulación. ¿A qué voy con esto? Que bien puede ser perfectamente que una tecla que toque o que amenace tocar a Donald Trump en el extranjero, en efecto puede ser el desencadenante de que su existir tenga los días contados en Estados Unidos. ¿Y cuál es ese detonante de Hilo Medina? Bueno, Donald Trump ha dicho categóricamente que contemplaría seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN. ¿Tú sabes qué pasaría si Estados Unidos sale de la OTAN? ¿Sabe qué pasa? Bueno, pasa entonces que Rusia vería cómo Europa quedaría totalmente indefensa ante un avance potencial de sus tropas en cualquier dirección. Europa no podría hacer nada contra Rusia. Entonces, volveríamos atrás en el tiempo. A esa época en la cual era Rusia contra el resto del mundo, y ese resto del mundo era Europa. Naturalmente, en esa franja espacio-temporal, Rusia hacía alianzas intermitentes. No siempre fue Rusia el lobo solitario contra Europa. Pero esas alianzas, cada vez que se alcanzaba un objetivo, se volvía entonces al punto de ruptura. Y ahí se daba que aliados de Rusia, europeos, se aliaban entonces con sus antiguos enemigos europeos. Mira, no te creas que se corre el peligro de ir al pasado. Es que ya estamos en el pasado. Si te fijas, el imperio otomano está conquistando Europa. Lo que pasa es que ya no es un imperio como tal, al menos no legalmente, no políticamente, pero socialmente sí. Y han venido invadiendo los conocidos como jovenlandeses. Aquellos de la religión que no comen jamón han invadido Europa. Pero estamos hablando de los islamistas porque los turcos no necesariamente son mahometanos. Por eso especifique lo de la religión que no comen jamón. Yo cuido mucho a la hora de usar algunos términos porque YouTube se pone a risco. El asunto es que esos grupos, lo conocido como jovenlandeses, los que vienen de Jovenlandia, todo el que es europeo conoce ese término. Esos jóvenes han llegado a imponer su cultura, hacen literalmente lo que les da la gana y mira cómo primero se lamentaron del triunfo inicial de Le Pen y luego cómo destruyeron, quizá peor que cuando se lamentaron, cuando celebraron que perdió Le Pen. Es decir, un destrozo en Francia cuando se ven perdidos y otro destrozo aún superior cuando se ven ganados. Pero España va por el mismo camino. Y cuando tú te pones a revisar, toda Europa está siendo arropada por esta migración. Algo similar a lo que nos ocurre a nosotros con los vecinos. El asunto es que Estados Unidos, por lo que yo veo en la mente de Trump, es lo que está buscando la manera de quitarse ese problema de encima. Cuando esos jovenlandeses tengan sus nacionalidades europeas, es tan simple como coger un avión, ir a sacar el pasaporte y coger un avión para llegar. Ok, deténlo ahí, porque aquí viene un punto muy importante que la gente tiene que saber dentro de todo esto. A razón de que un Donald Trump se va a interesar en sacar a Estados Unidos de la OTAN. Donald Trump ha planteado que la OTAN se sustenta económicamente de Estados Unidos. La OTAN se sustenta a nivel de logística de Estados Unidos. Y cuando hablamos de logística, nos referimos a armamento. La OTAN se sustenta, según él, en términos tecnológicos de Estados Unidos. En esa forma de ver la ecuación, de cara a Donald Trump, la OTAN no es más que un parásito. Un parásito que le garantiza a Europa su defensa ante Rusia. Por eso es que usted imaginar a una ex Unión Soviética pertenecer a la OTAN es una contradicción en los términos. Y digo esto porque Vladimir Putin, en uno de sus primeros acercamientos a Occidente como tal, planteó que Rusia perteneciese a la OTAN. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Bill Clinton? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No, no puede ser. O sea, un Nobel, Vladimir Putin recién ascendido al poder, le plantea ingenuamente a Bill Clinton, ¿qué te parece si Rusia pertenece a la OTAN? A lo que Bill Clinton dice, ¿cómo así, brother? Pero ya que tú no sabes dónde tú estás parado, tú no sabes cómo es que está configurado el tablero mundial y para qué la OTAN es para defendernos de ti. Tú no puedes estar en la OTAN. En fin, ahora voy a la parte intelectual de todo esto. Estados Unidos tiene dos grandes paradigmas geopolíticos. Uno es el paradigma aislacionista y otro es el paradigma que pretende llevar la libertad a cualquier rincón del globo terráqueo que así lo necesite. Usted dirá que eso es una pendejada, usted dirá que eso es una estupidez, usted dirá que eso es un absurdo, pero ocurre que el ser humano se moviliza y transcurre a través de los mitos, a través de las narrativas, a través de los relatos de Leomedina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el paradigma aislacionista que tiene su referente histórico plantea que Estados Unidos ha de manejarse para sí, que como Estados Unidos goza de una geografía privilegiada en el sentido de que está protegida por los mares, el océano Atlántico, el océano Pacífico, o sea, está geográficamente aislado. Estados Unidos no es un país que se pueda invadir alegremente. ¿Por qué tendría usted que conquistar esos océanos? ¿Tendría que convertirse en la potencia hegemónica en términos talasocráticos? Pero no, somos geográficamente privilegiados. Tenemos estos mares que nos protegen. Tenemos riqueza natural. Tenemos riqueza en extensión territorial. Tenemos internamente todo lo que necesitamos para ser prósperos. Por lo tanto, no necesitamos conquistar a nadie. Estados Unidos sí tiene una responsabilidad de cara al resto del mundo. Y esa responsabilidad moral es básicamente convertirse en un referente. Que nuestro éxito interno, endógeno, sea lo que estimule a otros a seguir los pasos de Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el paradigma aislacionista que explica muy bien Henry Kissinger en la primera parte de su libro, La Diplomacia. Léanse ese libro. Aunque es muy voluminoso, pero vale más que la pena. El otro paradigma lo que plantea es que como Estados Unidos es un referente moral, Estados Unidos está obligado a llevar todo aquello que le ha hecho ser próspero al resto del planeta. Y ese todo aquello es la democracia representativa, la economía de mercado, bla, 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 todo eso. La fortaleza de la sociedad civil. Entonces, allí donde hay dictadura, Estados Unidos no puede quedarse indiferente a la desgracia de esa población. Tenemos que empacar, tenemos que zarpar e ir a liberar a esa gente. Porque no hacerlo sería inmoral. Sería un acto cobarde, un acto egoísta. Ese fue, por ejemplo, el discurso que se utilizó para justificar la ocupación de Irak en el 2003. Amente el tema aquel de la existencia de las armas de destrucción masiva, también estaba el relato intelectual, apoyado por grandes expertos en geopolítica, por solo citar el caso de Robert Kaplan, que apoyaron a esa invasión. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque había un país subyugado por un tirano llamado Saddam Hussein. Entonces, Norteamérica no podía ya permanecer más indiferente a eso. Tenían que llevar la libertad y la democracia a Oriente Medio. Todo eso que he dicho, que no todo el mundo cree, es necesario. Usted no puede ir alegremente a conquistar un país. Voy para allá, sin explicarle absolutamente nada a nadie. El ser humano no funciona así. Desde los tiempos de la antigua Roma, señores, cuando, por ejemplo, Catón el Viejo va a hacer el censo a Cártago y ve que esa sociedad está tan desarrollada, sorpresa para él porque ya en varias guerras atrás, Roma había pulverizado a Cártago. Oh, pero cuando ese hombre ve eso, porque Cártago inteligentemente abandonó el modelo belicista y se enfocó en el comercio, aprovechando su ventaja geográfica a nivel marítimo. Bueno, invirtieron. Cuando él vio eso, dijo, volvió al Senado en Roma. Miren, hay que explotar a Cártago porque en cualquier momento nos declaran la guerra. Y en el Senado le dijeron a Catón el Viejo, bueno, se puede hacer, pero hay que buscar una justificación. No podemos invadir Cártago así por así. Y comenzaron a investigar de forma secreta, a buscar en Cártago una razón para invadir, hasta que la encontraron. Resulta que fruto del armisticio de la última guerra pública hasta ese entonces, Cártago se había comprometido a no construir navíos de guerra. Pero ese escrutinio oculto de Roma dio con la existencia de fabricación de navíos de guerra. Efectivamente, al menos de cara a la población romana, Cártago había violado el convenio y esa violación se convertía en una declaratoria de guerra. Ya el imperio romano tenía de Elio Medina una justificación para declararle la guerra a Cártago y reducirlo a cenizas de manera definitiva. Moraleja, por más poderoso que tú seas, tú necesitas siempre un relato, una narrativa para subyugar al otro. Entonces, Estados Unidos tiene dos narrativas, la aislacionista y la expansionista. Y la expansionista se avala en un discurso moral, pero la otra también. Trump evidentemente es aislacionista. Hay un detalle que tiene que ver con lo delicado de OTAN y de ser infiltrada OTAN por países que pueden ser enemigos de Estados Unidos. Y es que si bien OTAN parasita militarmente a Estados Unidos, comparten los servicios de inteligencia. Y en la legislatura pasada de Pedro Sánchez, que sería algo así como el periodo de gobierno pasado, uno de sus vicepresidentes fue Pablo Iglesias, quien era financiado por Irán y que formó parte del Consejo de Seguridad durante el tiempo que fue vicepresidente. Estamos hablando de un político que se ha declarado abiertamente comunista, además financiado por enemigos tradicionales de los Estados Unidos, formó parte del Consejo de Seguridad con acceso a información privilegiada y que no sabemos si pudo haberla compartido con enemigos potenciales de los Estados Unidos. Bueno, mira, ahí tú acabas de introducir un elemento que también se tiene que tocar y es el hecho de los servicios de inteligencia dentro de todo esto. Porque no crea la gente que el FBI trabaja de la mano con la CIA. No crea la gente que la CIA trabaja de la mano con la NSA y que la NSA trabaja con Scotland Yard, con el MI6, etc. No. Cada agencia de inteligencia es una isla y cada una puede perfectamente montar su propio operativo de lo que sea. Y con lo que voy a decir ahora, no estoy exagerando. Oigan lo que voy a decir. La CIA, por ejemplo, perfectamente puede montar atento a ella. Oigan bien lo que estoy diciendo. La CIA puede montar atento a ella el derrocamiento de un presidente, incluso en Estados Unidos. Y el FBI no tiene que ver absolutamente nada con eso. Al FBI, en todo caso, le tocaría, fruto de sus investigaciones, descubrir que detrás del atentado que ellos están investigando está a la mano de la CIA. Y cuando tenga eso, el FBI decide si darle adelante, hacerlo público o simplemente negociar con la CIA y dejar eso así. ¿Qué guato el gay qué? O sea, esto que estoy diciendo no es conspiración. Cada agencia de inteligencia es un mundo aparte. No se debe a ninguna otra y decide autónomamente qué hacer. Claro, hay que decir que la más la más insurrecta es la propia CIA. La propia CIA. ¿Por eso fue que se les... Tucker Carlson, por ejemplo, hace ya año y medio acusó directamente a la CIA de estar detrás de lo de Kennedy. Él citó una fuente que tuvo acceso directo a los documentos clasificados que aún están pendientes por desclasificar, aunque ya es tiempo de, ya se venció el tiempo de hermetismo. Documento que Trump dijo que iba a desclasificar. Y no lo hizo. Sí, pero dijo ahora que ahora sí es en serio. Bueno, entonces, Tucker dijo que una persona que es su fuente, que tiene acceso a esos documentos, ahí se evidencia claramente que fue la CIA. Ahora, de ser la CIA quien esté detrás de lo que le pasó a Kennedy y si algún día sale a relucir cosas que dudo que pase, no creo que eso vaya a ocurrir. Pero de pasar, la CIA tendría que pintarnos a un John Fitzgerald Kennedy que por detrás sea una amenaza para Estados Unidos. O sea, miren, el presidente esto, esto y esto, no era conveniente para la seguridad nacional y decidimos darle para abajo. Ahora, eso no garantiza que la razón por la cual la CIA haya hecho eso. Si es que lo hizo, no sea simplemente porque había otro poderoso por ahí que quería sacar de circulación a John Fitzgerald Kennedy, por lo que el tema de su desintegración física no sea más que un tema estrictamente de poder antes que de seguridad nacional. Entonces, ¿tú crees que podría ser Oswald algún otro loco similar al chico este, Tomás, que se le fue la chaveta y un día agarró un rifle y se le ocurrió dispararle al presidente? Bueno, se ha documentado científicamente que hay formas de tú manipular a un ser humano. Manipularlo. O sea, que perfectamente uno de estos locos puede formar parte de un complot aunque no sea su intención de corazón. Mira, eso ya entra en el campo de la conjetura, como tú sabrás, de la especulación, pero nosotros no podemos dejarnos manipular. son demasiados los intereses que, al menos en términos teóricos, tocó Donald Trump. Intereses que no se sienten cómodos cuando aún solo sea a nivel demagógico se les toque. Por ejemplo, el dólar digital. Ese es un proyecto del cual ya él habló. La investigación en torno a si la industria farmacéutica se le fue la mano con el tema de la crisis sanitaria, el patógeno y la inoculación. Llevan dos temas ahí. El tema que estamos tocando aquí es de la OTAN. Sacar a Estados Unidos de la OTAN. Eso es algo que la Unión Europea no le perdonaría a Estados Unidos y lo vería como una traición por parte de su presidente. Más ahora cuando Alemania y otros países europeos se dieron el tiro en el pie de rechazar comprar el gas de Rusia con el problema doméstico e interno que eso genera en esos países. Que hay que decir, usted se preguntará, pero ¿por qué? Y desde cuándo Europa depende de Rusia para garantizar calefacción a su gente. Bueno, no siempre fue así. Hay que decirlo. O sea, esta dependencia se da porque Alemania y otros países europeos le pusieron un stop al desarrollo de la energía nuclear. Cerraron sus plantas nucleares y pasaron a depender entonces del gas ruso. Curiosamente, en aquel entonces, el discurso para que eso se diera venía de Estados Unidos. Hay alguien que se nos ha quedado a Neudis y ahora que tú mencionas el tema de la energía, yo recuerdo que el, digamos, el principal frente que Donald Trump se abrió ideológico fue la Agenda 2030. O sea, que otro de los sospechosos es la mismísima Naciones Unidas. Bueno, pero es que la Agenda 2030 no es un tema que nace en Naciones Unidas, es un tema que nace en el Foro Económico Mundial. Hay que ser realista, uno no imagina al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab articulando un atentado contra un expresidente. El Foro Económico sería el legislativo, Naciones Unidas el ejecutivo. Tú no necesitas decir quién tiene que caer para que se cumpla un mandato. Eso lo decide el brazo ejecutor. Mira, ahora que tú mencionas a... A mí me da mucha risa porque cuando se dan las reuniones de Davos que va Klaus Schwab, todo el mundo siempre, todos los presidentes, Macron, Justin Trudeau, todos, profesor Schwab, profesor Schwab, con Klaus Schwab, profesor, profesor, profesor. y me da risa cuando le toca interactuar con Donald Trump que Donald o Trump siempre le pasa por el lado y dice hi Klaus. Él no le dice ni que profesor, él le dice hi Klaus y le dan una palmadita y sigue su camino. ¿Sabe qué? Siempre es Klaus Schwab el que recibe al que va a hacer el discurso y Klaus Schwab siempre se cruza en el camino entre el podio y el corredor desde la silla del invitado que es bastante largo no sé por qué pero amen y siempre se cruzan así entonces cuando se cruzan el presidente en cuestión siempre le hace reverencia a Klaus Schwab una reverencia que raya en lo ridículo a mí me da risa que Trump rompe con ese ritual y dice hi Klaus y sigue su camino muy 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 con una nota adicional mi ley fue una sensación ahora en el último foro se saludó con Klaus no solamente eso sino que abrió la guerra directa contra toda la política económica social y todo este desastre al que se han venido sumando otros políticos esa conferencia de él fue lo que le abrió la puerta para el foro de derecha que se celebró también en este año en donde por fin se encontraron Milley y Trump bueno señores gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y CC por Antarctica Films Argentina